hola mi gente cómo están pues hoy este día andamos acá mostrándoles lo que es la presa vieja acá en el lugar conocido como cantón el sope como pueden observarnos a ver si las personas recuerdan cuando hicieron estas presas acá vamos a brincar y cantamos con todos los poderes vean y ya me caí allá pueden observar los pescados vean nos pongamos con todos los poderes comiéndonos un manguito acá vamos a brincar esto aquí han hecho esta presa para llegar los terrenos de la hacienda vieja acá en el sope como pueden observar acá andamos algo mal de salud vamos a brincar acá a ver si podemos cruzar vean acá brincamos este lado nos da un poco miedo pueden haber culebras pero vamos a cruzarnos acá observen me parar ahí un solo me caerá observen de la presa que ocupan acá bueno acá la ocupan para lo que es el agua para regar acá en la hacienda vieja cantón el sope acá vamos a cruzar vean acá vamos pasando vean puro árbol nomás acá en la orilla este es el agua acá antes estaban unos comideros de ganado también observan ojalá y la persona que vea el vídeo recuerde acá cuando ellos trabajaban acá en el hogar este conocido como el cantón el sope y vean hoy sólo es montaña alrededor vean vean sólo montaña bueno mi gente es un pequeño vídeo para que recuerden acá el lugar bueno cuídense mucho bendiciones para todos y no se le olvide de darle like al vídeo compartir y comentar suscríbanse bendiciones a todos y muchas gracias a los que se han suscrito gracias de corazón espero que después lleguemos a la meta que tenemos que llegar y así seguir demostrando muchos más vídeos bueno mi gente cuídense bendiciones y que diosito me los cuide me los proteja siempre